señalan las consecuencias de suspender exportación de carbono a israel gremios consideran que gustavo petro uno puede suspender la exportación de carbono por razones morales el presidente gustavo petro adelantó la determinación que tenía lista el ministerio de comercio para detener la exportación de carbono a israel por cuenta de la guerra en medio oriente la determinación desató la reacción del sector de las exportaciones desde analdex advirtieron que el proyecto de decreto que tiene listo el ministerio de comercio exterior tendiente a prohibir las exportaciones de carbón de colombia tiene varios problemas jurídicos dijo javier díaz molina presidente de esa gremiación tiene unas líneas rojas que son traspasadas por este proyecto en primer lugar viola la constitución nacional porque el ejecutivo no puede establecer ese tipo de prohibiciones por razones morales agregó señalando que se deben tener otras consideraciones comerciales según molina el presidente gustavo petro no está invocando razones de política comercial sino razones morales cabe señalar que el anuncio se hizo oficial con un corto mensaje el mandatario en su cuenta x vamos a suspender las exportaciones de carbón a israel hasta que tenga el genocidio dijo asimismo sostuvo que le corresponde al congreso dar esas normas segundo molina dice que viola los contratos privados que se tienen con los titulares de las empresas mineras exportadoras pero también traspasa y viola el tratado de libre comercio que tenemos vigente con israel el tlc con israel creo que a todas luces este proyecto de decreto resulta inconveniente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista comercial de otra parte el ex ministro de hacienda jose manuel restrepo dijo que colombia perdería exportaciones por valor 450 millones de dólares americanos en carbón térmico a israel que hoy representan 650 mil millones de dólares de pesos al año en impuestos añadió que la determinación viola compromisos multilaterales y pone en riesgo la iniciativa privada y la inversión extranjera no vale la pena concluir su brillante gestión avalando este decreto absurdo